Hola clase, este es un video de mi final, mi año final de escuela secundaria. Este es Jacob de mi equipo, Sean de mi equipo, más personas que están en mi equipo conmigo. Este está mi novio a prom, era muy divertida. Este es mi equipo de bailar de Simmons College of Kentucky. Fuimos en el parade de derby y estuve muy, 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 muy divertida. Este es un video de track a Fairdale, el bota, con mis amigos. Coach Farmer, un otro video de track a Assumption. Este es mi equipo a mail, más de mi equipo a mail. Este es mi equipo en Knoxville, Tennessee. Era muy divertido con mi equipo. Este es el parque de Waterfront con mi equipo. Después Thunder Overloader. Este es mi amigo Walter. Cuando estuve en Dallas, African American Literature Class, took a good trip of a lifetime. Este es mi equipo en California, pero es de cuatro clases. Fui a D.C. Mi clase de African American Literature Class. Este viaje era muy divertido. Mi viaje favorita con la escuela. En mi vida. Este es un proyecto de broadcasting con mis amigos. WLKY. Mis amigas, otra vez. Otra vez, un proyecto de broadcast. Foto de prom.